El agente del OIJ, Kenneth Monge, que resultó herido en la balacera de este lunes, en la 25 de julio, en Atillo, se recupera en el hospital San Juan de Dios. A Monge se le operó por segunda ocasión este mediodía y según los médicos la intervención fue exitosa. La bala ingresó en el estómago del oficial por el lado izquierdo y afectó la vena. El jefe de cirugía de San Juan de Dios asegura que el agente está vivo debido al traslado tan rápido que se hizo. Estaba el paciente en estos momentos, ya se comenzó el procedimiento, el proceso de quitar tubos, porque él está recobrando ya la conciencia, porque se mantenía sedado por la situación misma de él. Un proceso que me imagino tardar sus días. Sí, ahora se va a llevar un proceso lento, un proceso de recuperación, porque recordemos que es un paciente que sufrió una inestabilidad en su organismo y que poco a poco se ha ido recuperando.